El curso que vamos a tener acá en el pueblo el día viernes, viernes 30, que viene una profesora de la ciudad de Salta, que siempre lo dicta en el sauce, en el paraje, pero esta vez logramos que pueda estar acá, así que a través de la coordinadora del SIC nos dio ese lugar, ese espacio. Está lindo el curso porque es gratuito, tenemos ya una, tenemos ya creo que está el cupo ya cubierto. Yo imagino que al ser gratuito tienen que tener cupo limitado, ¿no? Es un cupo limitado, pero bastante accesible fue la profesora, así que está bueno porque se van a enseñar chupetines y bombones y hay buena respuesta de la gente, o sea, se siguen inscribiendo, pero ya creo que está cubierto. ¿Cuándo comenzarías? ¿A qué hora? El día viernes en el centro comunitario a las 16 y 30. Es una linda forma después de hacer sus propios juegos, ¿no? Para Pascua y no tener que comprar que están tan caros. Claro, seguro, es una... eso es lo que notamos, el año pasado hicimos con niños y este año, bueno, estamos apuntando más a las mamás porque pedían eso, porque es un nuevo ingreso a una familia, así que está bueno, sí. Bien, y ya estamos entrando en Pascua, que aquí también van a hacer el Pesebre, van a hacer el Viacruci. El Viacruci viviente el día 29, jueves a las 20 horas, así que aprovechamos a invitar a toda la comunidad para que se acerque, que nos acompañe, que tuvimos en los ensayos, están muy buenos, va a ser una linda noche, donde para los cristianos es importante, ¿no? Gracias.